Este sábado, en Zona 5, la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, 50 años formando en oficios técnicos a jovencitos de sectores populares. Luego del primer recorrido de la línea 2 del metro, a pocos días de las elecciones, ¿por qué demora tanto en abrir sus servicios a los usuarios del transporte público? Ex-policías se lanzan a las calles para encabezar una jornada de lucha por mejores salarios y otras reivindicaciones para los agentes. En la zona internacional, debido al auge del cultivo de la marihuana, se reportan varios casos de agricultores secuestrados para la plantación de la misma. Y el 99% de los casos de cáncer de mama pueden ser curados. La prevención es la clave para enfrentar este peligroso mal. Testimonios de sobrevivientes y explicaciones de expertos en... Zona 5, con Laura Castellanos. Investigación y sentido humano. Desde Telemicro.